bueno y así muchachos continuamos con este próximo vídeo de ahora día domingo muchachos cómo se encuentran cómo están todos bien dándole la bienvenida y los amigos que nos están viendo gracias por estarnos acompañando y para decirle que sigan pendientes que ahorita comenzamos exactamente dándole la bienvenida acá nuevamente a todos ustedes muchachos y a los amigos suscriptores decirles de que ahorita vamos a empezar a iniciar con el primer vídeo y esperamos que les guste y que nos sigan viendo hasta el final así es muy bienvenidos a un nuevo vídeo otro nuevo día un día domingo y pues muy contenta de estar reunido nuevamente aquí con los chicos y también pues de volver a darle pues una bienvenida a los suscriptores y esperando que siempre nos estén apoyando día a día exactamente y renecito que me cuenta que no dice la verdad es que yo pues no sé pero cuando yo algo presiento se pone usted algo nervioso dijo sí como yo algo presiento presiento ajá sí diga pero antes quiero darle la bienvenida a los amigos suscriptores lo dejó como le quiero dar la bienvenida a los amigos suscriptores y decirle de que gracias por estar acompañando en otra serie por ahí voy yo no está pues la vez pasada que la visitamos también no estaba dar hoy no está dar hoy no está dar hoy ni mencho y que se los haría menchito muchachos que nos va a decirnos porque no está dar hoy por donde andarán mencho pues y apareció la carita de menchito no está faltando no es porque esté enfermo sino que pues ya se me está saliendo otra vez está fallando nuevamente a divertirse pero yo lo veo desde el viernes cierto que no se ha bañado no se ha bañado manchito algún amigo le voy a echar de ver que no se ha bañado no puedo ir a bañar ahhh ahí si quiere ir no a ver carmelo no hubiera de bañarse mire ya sabe el viejito ya llegó al charco ay miren a ver a bañarse ay caro que futuro te espera como decían los coches como los sopes él solo se va a mojar y lo que no sabe carmelo que eso no es bañarse sino que después va a echar un gran chuquillo feo porque no solo solo se va a añadir ahí uffa puro pihuyo bañen mojado tampoco y que le haya carmelo porque solo mojarse o lleve a mí me hace que impresionar que día ir si yo hacía ese tallo y ayer mire como viene mojado estilo pihuyo bañada de pihuyo se ven todo el viejito no se ha hecho carmelo porque eso nunca se hace porque si nosotros lo hacemos a la cabeza lleve mal bien no si estoy llevando bien bañado a las 4 de la mañana me he bañado a las 4 yo no le creo ay si mire será que hace será que se baña el primero o se baña o baña primero en la yegua la yegua baña la yegua la yegua si la baña el no se baña no tampoco la yegua o se bañan juntos será que la yegua le bate el agua para que se bañe manchito así que dije que se bañe el no se bañe será que la yegua le bate el agua para que se bañe manchito a lo menos uy y que planas hay hoy pues no pues si pues si no pero hoy últimamente no a mí este me me ha seccionado a tomar suñito que yo lo hagamos no tampoco dije baño le voy a hacer carmelo bienvenida a las nueve por estar esperando a carmelo bien no oyeron voy a paladar pues ah no pues bienvenido a todos los muchachos acá que estamos acá reunidos en mi humilde hogar el humilde ranch así que bienvenidos aquí en la casita aquí en la casita viejo vamos desperdician la salsita fíjense ahora comer y yo creo que esas como que se ocupan si esas se ocupan ah bueno no no por cierto vamos a jugar amanecido pues la verdad que voy a decirles acá a las muchachas y a los muchachos y a los viejitos de que la verdad tenemos un nuevo tenemos un nuevo día y decirles que ahora pues como siempre a veces acostumbramos que nos vamos a trabajar a grabar y cuando regresamos venimos a almorzar pues decirles decirles ahora a los amigos ¿Por qué se ha enojado Menchito con usted, René? Ni la mano va a tenerlo. Decirle ahora a los amigos que hoy no vamos a venir a almorzar, sino que vamos a preparar desayuno antes de irnos a grabar afuera. Ajá. Miren muchacho, yo les digo así algo. Diga, dijo, dijo. Diga. Me dijeron ustedes para que querían que les picara un palo. ¿Se acuerda cuando nos dijo que les pagáramos la gasolina? Y él dijo, hagan un beso a la Carolina. ¿Pero cómo les dijo la gasolina, dijo? ¿Cómo le dijo? Dijo. Un beso a la Carolina, dijo. Jajajaja. Así le dije. Dijo. 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 Le saquen un palo. ¿Crees que le cobraron la gasolina? Algo palo. Algo palo. Dijo, dijo. ¿Cuánto le va a cobrar? Por cinco pesos. Ahí botamos. Ooooooh. Y nosotros le vamos a comprar cinco dólares. ¿Vale comprar? ¿Vale comprar qué? Comprar un cuarto de medio pante. No, Carmelo. Imaginen lo que lo quieren cobrar. Un por un palito nos va a cobrar cinco dólares. Ah, sí. ¿Qué piensa Carmelo? No, 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 no. ¿Sabes qué? El medio pante vale picado cinco dólares. Medio pante. Está muy mal. Mencito allí de ese estilo. Oye que ya vio que me bolseó. ¡Mira! ¡Pega una mierda! ¡Usted! 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 ¡Hombre con dinero! ¡Busca! ¡Hombre con dinero! ¡Ves! No, ve ahorita... No, me toca que para la autopsia mucho. No, es que él le quiere aprovechar porque no está a dar buen diseño. De hecho, venga... ¿Para qué está aquí para defenderme contra qué sea? ¡Venga! Y no estaban juntos. De hecho, por el amor que le tiene la navidad... ¿No lo ha dejado? No, sí. Porque ven que voy a traer gasolina. Pero si a Carmelo se la regalan. 10 dólares. Una ferretería. Y su caballerosidad. ¿A dónde va a ir a traer la gasolina? Si es que no tiene el pobre, ¿y cómo dónde le va a quedar? Y si lo mandan a traer algo como hierro o cemento, ¿dónde va a ir, Carmelo? Hierro. No, que lo mandaran a traer. Si lo mandaran. Si lo mandaran a traer hierro o cemento, ¿a dónde lo mandaran? Mirar el calambre, le agarran el calambre. ¿Cómo se llama el lugar? Es de cara sucia. Es de cara sucia. No. De violante. No. La tienda, ¿cómo se llama? Por lo menos... Mire, Menchito, por lo menos lo mandan a... ¿Dónde, don Paco? Ya sabemos. Menchito, por lo menos lo mandan a traer medicina a usted. ¿A dónde? A mi modo que usted va a ir a traer a la farmacia. Sí. No, no, no. Si lo mandan a traer medicina va a ir a una barrotería. A barrotería. A barrotería. Una barrotería. ¿Sabes qué es eso? No, no sé. Ah, pues viene ahí fuera entonces. Allí, no sé. Mencho. No, pero... Ahorita le digo yo, Mencho, vaya a traerme un quintal de hierro. ¿A dónde voy a traer? ¿A la farmacia? Ahí voy a vender un Paco. No, Carmelo. ¿Qué es el nombre? No estamos hablando de nombres de las personas, los dueños. No, ¿cómo se llama el lugar? École. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Pues es el de don Paco? No. Es el lugar que no me ha dado control. ¿Don Paco? Allí vive uno que se llama Paco. No, vaya, con esto le voy a hacer una pregunta. ¿En qué trabajan los muchachos que nos vinieron a visitar aquel canal que nos vino a visitar la vez pasada? Solo de hombres. ¿Dónde andaba Chiguiui? ¿Chiguiui? Sí. ¿Dónde andaba Chiguiui? ¿En qué enamoró la cara de él y él? Ajá, ese. ¿En qué trabajan? Los que acaban de él. ¿Cómo? No, así se llama el canal, pero ¿en qué trabajan ellas? ¿En qué trabajan ellas? Ahí se me ha olvidado. Ahí sí. Mira, Carmelo. Ah, usted se me ha olvidado y comporta como un viejito ya que está. Díganos cómo se llama el lugar donde venden eso y cuando trabajan los muchachos. ¿Luchachos? No, que mejor ignoremos a los carmelos que sigan así, haciendo sus pichitos. ¡Déle un beso a él! ¡Déle un beso para que se motive! No besa. No besa. A mí también, a usted sí, como las mujeres. Carmelo. ¿Cómo se llama el lugar donde trabajan los muchachos? ¡Déle un beso a él! ¡Jajaja! 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 ¡Pues si no lo respondió Carmelito, pues! ¡Ferreterilla! ¡Díganme! ¡Reverretero! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo se llama? ¡Ferretero! Dicen esto. No, el lugar. ¡Ferretero! ¡Ferretero! ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. ¡Díganme! ¡Hágale, hágale! ¡No! ¡Carretas! ¡Carretas! ¡Jajaja! ¿Qué le cuesta decirlo? La gente no va a decir nada por eso. Bien, este... No, pero se me ha olvidado el nombre. ¡Diga ferretería, Carmelo! ¡Ferretería! ¿Cómo? ¡Ferretería! ¡Ferretería! ¡No! ¡Ferretería! 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 ¡Ya dijo! ¿Qué dijo? Entonces la coordinación de este video lo vamos a dejar en manos de Noemí, porque ella dice que vamos a preparar desayuno antes del viernes. Es que la verdad es que ahora nos parece que regresamos muy tarde. Si regresamos muy tarde, pues tenemos que preparar. ¿Y qué tiene preparado para ahora, Noemí? Pues no sé, pero vamos a inventarlo. ¿Ya alinearon? Pues sí. ¿Ya están alineados los frijoles? ¡Ya! ¿Cómo? Hoy no van a ver frijoles. Vamos a ver qué hacemos. Lo bueno es que los muchachos, pues si gusta hacer algo, pues que muevan los palos y los pongan a llave. Sí, porque ahí... Para que no estén solo por estar de adorno. ¿Cuál es? Está bueno. Eso lo vamos a dejar para allá ahora. Le va a picar de gratis las leñas. ¿Vas, Mencho? No, vamos a trabajar a otro lado. Me echar de los palos también. Ahí están. ¡Hola! Mencho, de gratis le va a picar el palo a la madre. Ahora está aquí boca, la pedra. Ella me lo va a pagar. ¡Oh Dios! Este hombrecito, Dios mío bendito. No, es que sí, Carmelo. ¡Ay, Carmelo! Vamos a hacer la comida. ¡Vámonos! El Carmelo le daño la bañada. La bañada, le daño. La mojada de pelo. Va allá de pujillo. Un olorcito con más pico. Le movió la... Allá es el polo. No, pero mucho mapa. Pues sí, van a querer que le pique el palo o no? Y por ese palo está cobrando 5 dólares usted. No, este palo puede cobrar 5 dólares solo por rasarlo. Por ese trocito, Carmelo. Sí, porque si quieren que le saquen. Solo por rasarlo, no más. Aquí podemos sacar. Un cargadorcito de puerta. Un cargadorcito. Como puerta. Ah, como para él dentro un deseo. Sí, es que como las cuevas que tiene son más pequeñonas. Son más este... Cabe en la clave que el palo. Sí, allí cabe. También ahorita puedo trabajar y ya otro rato... No, cariño, y ahorita si quieren pues. Vamos allá, voy a la casa. Ah, es que usted dice que va a picar el palo y como... Pues sí. ¿Va a traer la moto pues? No, tampoco. ¿Quién es? ¿La moto no cierran? No, como? No, como? Bueno, ahorita va a ir Menchito a traer la moto. ¿Ahorita va a traer la moto? Ahí déjelo pues. Mire que guapo, mire Menchito. Ahí está, ahí está. Mira el viejito. Ay, Menchito. Pobrecito mi niño. Vamos allá. Mira como puedo trabajar. ¿Ahorita se fuera a ir? ¿Se fuera a ir? ¿Se fuera a ir? Todo bien. Yo me voy allí. Ahí ve a Menchito si los quiere colaborar ahí en eso de picarle la leña. Bueno, sí. Anda al pisto. Menchito. Mire ahí, Menchito quiere bolsear a René ya ahí. Y me tachó a la carretera. Siete con derecho. Aquí está otra, Mencho. Mire. ¿Será que Menchito quiere comprarle gamarra a la yegua, muchach? ¿Para qué estará ahorrando, Menchito? Para él. Tal vez no era el revés que él. Uy, mirate, mirate. A ver, saca la brasilera. Bueno, hay que mover los palos. No nos da comida, muchachos. Entonces, vamos a tirar la venda. ¡Ay! No es bien capaz que no nos da comida. Pues sí, muchachas, van a ir. Entrando la ropa de la vieja. ¿Va ayudarle a entrar la ropa, no después? Tiene tres días, esta ropa está llenando solo. No, es que como... Y ahora que no está largo, ni Menchito le ayuda a entrarla. Es que tiene tres días de estar teniendo esta ropa porque... La verdad es que no me queda al lugar de entrarla. Y Menchito no le ayuda. No. ¡Qué barbaridad! Menchito es de aquellos que a veces hacen favor y quieren algo de cambio. Y yo no me cambio, persona. No hombre, que sea. Yo le soy fiel a dar bien en donde sea que esté. Ah, bueno. Hay que hacer un gran sinvergüenza como todos los hombres. No, tampoco. ¡Ay! No, tampoco. El burro hablando de orejas, Menchito. Ahí está. Muchas gracias, Menchito. Ojalá. Ojalá. Lo puedo doblar. Noe, mire. Noe. Me lo voy a entrar, ¿quieres? Noe. Mejor este. Esos cuartones están allí. Mejor vamos a pasar los trozos que están allá para acá. Esos cuartones y los pasamos para allá. Monten todo el dinero. Bueno, y por aquí se encuentra Caro, que está preparando por aquí lo que es... Ah, pero algo tenemos que hacer. Los preparativos para el desayuno. ¿Qué tal, cómo está, Caro? Para el desayuno. Bien, bien. Gracias a Dios. Aquí contentas de estar nuevamente con las chicas y hacer un rico desayuno para nosotros. Para todos nosotros del grupo. Para las mujeres. Para todos nosotros. Y también saludar ahí a los amigos que son cocineros. Saludar ahí a mi amigo Adonis que trabaja en una pizzería. A mi amigo Luis de León que es cocinero. Y a muchos más que me escriben que tal vez no se que trabajan de eso. Bueno. Andan los muchachos, miren. Ya andan las panadas. Ya, el muchacho es bueno para los pies. Sí, hombre. Se me va a dejar llorar, Caro. Ya está durando. ¿Y qué quiere Menchito? Rajar la leña, quiere? No, ahí me está achicando porque iba pendiente levanté ese trozo. A ver si. 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 Se caiga para allá. Allí me estaba re dañando Aquí le estamos aportando los trozos Está bien muchachos Bueno muchachos Para terminar este video Pues vamos a necesitar de que ustedes Pues se ubiquen por ahí Para despedirnos De este nuevo video Estamos por aquí A punto de finalizar Y que Y como se encuentran ustedes muchachos Por aquí Bueno gracias a Dios Pues estamos muy bien Ya vamos a A seguir ahí ordenando la leña Porque la vamos a poner aquí Dígame Él me va a pagar entonces Entonces ya les digo que por pista Allí anda el billullo Allí anda el billullo Bueno pues Bueno Entonces señores Nos vamos a ver en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!